Muy buenas clases, vamos a seguir con el repaso de este segundo proyecto que hemos hecho en programación en donde lo que vamos a empezar a crear son la serie de ladrillos que vamos a ir eliminando con nuestra pelota es decir, en el vídeo anterior ya hicimos que podíamos manejar la raqueta, que la pelota iba acompañada de él y que al darle espacio lanzábamos la pelota y ya rebotaba en las paredes Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este vídeo, lo primer paso, vamos a crear ese ladrillo a partir del cual iremos generando la pared entonces vamos a crear aquí un objeto 2D en Sprite Square aquí ya sabéis, vamos a renombrarlo a ladrillo y además aquí en el tamaño, en escala, vamos a darle un tamaño, puede ser a 1.8.3 más o menos, vamos a comparar como queda con respecto a lo que es nuestra raqueta y bien, yo creo que más o menos, este sería un tamaño interesante entonces recordad que esto simplemente es luz, no hay nada, no tiene entidad para darle entidad, para darle esa materialidad, tenemos que aplicar un Raging Body 2D que vamos a aplicarlo estático y además vamos a darle un Collider para que pueda rebotar la pelota y detectar cuando golpea simplemente así, en Box Collider entonces una vez lo tengamos, vamos a comprobar que cuando le demos a Play y nosotros movemos la raqueta y donde queramos cuando lancemos la pelota, chocará, simplemente choca y a nosotros no nos interesa eso, lo que nos interesa es que al chocar ese objeto se destruya entonces vamos a crear un nuevo script aquí en crear C script y vamos a decirle que sea ladrillo y vamos a abrirlo, ya sabéis, simplemente doble clic y lo abrimos en Visual Studio bien, en verdad es muy sencillo ya lo haremos posiblemente más complicado más adelante pero lo único que necesitamos es una nueva función que además viene automatizada por ser Unity entonces vamos a decirle que sea un public void on si no me equivoco, collision, collision, enter 2D aquí en ese momento, fijaos, ese método ya viene corregido de que oye, va a detectar un Collider 2D entonces simplemente es que cuando algo golpee ese Collider propio de lo que es el objeto vamos a decirle que ocurra lo que hay dentro de estas llaves entonces simplemente le decimos Destroy Dis.GameObject simplemente es que destruye, ¿no? el GameObject que tiene asociado este script aquí lo tenemos vamos a guardarlo y comprobamos que simplemente ahora volvemos aquí a Unity en el momento en que aplicamos lo que es ese script a ladrillo aquí lo tenemos comprobamos que no hay ningún error no aparece nada en rojo y que lo hemos aplicado nosotros ahora cuando le demos a Play simplemente nos movemos nos situamos y cuando golpe desaparece como veis, desaparece incluso de aquí es decir, pues simplemente lo destruye completamente no solo el Screen ni nada es el objeto completo entonces, ahora lo que pasa es que lo normal pues podríamos pensar bueno, pues para crear el nivel pues simplemente voy duplicando lo voy colocando uno encima del otro es decir, pues hacerlo, digamos, de una forma un poquito más manual y no, nosotros precisamente lo que queremos es automatizar porque intentamos aprender código entonces lo que vamos a hacer es que ese objeto ladrillo ya asociado a ese Rigipod y Collider, el script y todo vamos a irnos aquí a Assets y vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar Prefab Prefab son simplemente objetos prefabricados donde vamos a coger nuestro ladrillo arrastramos y lo metemos aquí por lo tanto ya podemos borrarlo este, fijaos que ahora parece que la cajita es azul ya podemos borrarlo y tenemos ese objeto simplemente cuando lo quisiéramos lo podemos llamar y aparecería ahí muy bien, ahora lo que pasa es que nosotros vamos a querer crear un script que vaya situando de forma automatizada copias de ese Prefab que hemos creado entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Script y cuidado, porque este script va a venir muy bien porque vamos a introducir el concepto de ForEach pero hay que ir muy tranquilos muy tranquilos porque es bastante, digamos, complicado hay bastantes partes que nos podemos equivocar entonces, le damos a crear Cscript y vamos a decirle que sea el Pared Manager simplemente es el que va a manejar para crear esa pared le damos doble clic, ya sabéis y lo abrimos aquí en Visual Studio y vamos a editar ciertas variables la primera es que una pared tiene filas y columnas por lo tanto, vamos a crear un public int filas porque va a ser un número entero por ejemplo, cuatro filas y un public int columnas que por ejemplo podría ser seis, siete, las que veamos y además queremos que esos ladrillos que se van replicando no estén uno pegado al otro sino que haya un espacio entre ellos para ello vamos a poner public float espacio simplemente ya digo que estos los nombres los podéis poner los que queráis pero bueno, yo creo que a nivel de seguir el tutorial y aprender es más sencillo que vayamos todos igual entonces, aparte de esas variables numéricas vamos a tener que referenciar ese objeto que vamos a replicar en esencia, ese ladrillo que hemos creado con el prepack y aparte, esos objetos vamos a tener un montón de ladrillos tienen que estar en una especie de conjunto que podamos detectarlo eso es lo que se llama una lista y simplemente escribiendo list ahí aparecería con los símbolos estos de menor, mayor vamos a decirles que es una lista de game objects porque lo que hace es coger ladrillos y la vamos a llamar pared y simplemente esa lista va a ser una new list de game objects simplemente ahí y ya sabéis para que haya referenciado paréntesis, paréntesis esto ya le digo son cosas que al principio pueden ser un poco raras que lo normal es que se nos olviden los puntos y comas, los paréntesis pero bueno, esto con práctica poco a poco va saliendo de forma sencilla bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es crear una función que la vamos a llamar crearNivel que en esencia lo que va a hacer es levantar esa pared va a situar ese conjunto de ladrillos entonces lo primero siempre es que tenemos que asegurarnos que la lista es decir, que esa pared esté vacía no haya ningún ladrillo volando por ahí entonces para ello vamos a utilizar el forEach forEach simplemente lo que hace es revisar esa lista es decir forEach lo que dice es que oye todos los GameObjects a ver, perdón ladrillo en la lista de pared fijaos que eso es porque ya las hemos creado y por eso va entendiendo que queremos que revise los GameObjects que hay en esa lista de pared vamos a decirle que entre llaves destruya todos esos ladrillos wepa, perdón eso pasa a veces por querer ir demasiado rápido simplemente que queremos que destruya todos esos ladrillos ¿entendéis? es revisa toda la lista y ve que no quede ningún ningún objeto simplemente lo limpia todo y además para asegurarnos de que esa lista está limpia hacemos que esa lista llamada pared ejecute un comando que viene ya por Unity llamado Clear simplemente pues lo limpia y ahora una vez que ya tenemos esa pared vacía que ya no hay ningún elemento que podemos partir de cero no tenemos ninguna cosa por ahí que pueda estar volando vamos a decirle oye para y esto lo que vamos a hacer es revisar de un número a otro es decir para X y esto lo vais a entender cuando lo esperamos todo a la vez para una variable int llamada X vamos a decirle que sea X si no me equivoco es punto y coma y fijaos no lo dice X menor que las columnas es decir lo que va a hacer es que las columnas como es de izquierda a derecha va a ir revisando desde esa columna cero hasta el número de columna que tengamos por ejemplo la columna 4, 5, etc y cuidado fijaos que aquí ya nos aparece y para hacer ese método de for tenemos que decirle en qué número inicia en qué número termina y además que vaya sumando que vaya de uno en uno entonces aquí ya abrimos lo que son nuestras llaves y vamos a hacer que además de ir a las columnas también vaya por filas es decir para int y igual a cero y menor si no me equivoco que las filas exacto y más más es decir fijaos que lo que hace es que de todas las columnas va pasando por columnas y de todas las filas lo que va haciendo es el ladrillo que ocupa cero cero el ladrillo que ocupa cero uno el ladrillo que ocupa cero dos es decir va cogiendo todas esas coordenadas en esa pared todos los ladrillos por filas y por columnas entonces le vamos a decir que dentro de lo que es esto abrimos llaves y vamos a hacer que vaya apareciendo lo que son las réplicas de los ladrillos y esto hay que ir con cuidado porque entiendo que es un poquito difícil al principio y además implica un poquito de visión espacial y de trigonometría vamos a decirle lo primero que queremos un vector dos ya sabéis que un vector dos son simplemente dos números que sea la posición en la que va a aparecer ese ladrillo y le vamos a decir que tiene que ser un vector dos del transform position es decir nosotros vamos a referenciar un punto inicial un punto cero cero que va a ser ese transform position porque este este script de la pared va a ir asociado a un objeto que va a ser ese punto donde empieza a situar ladrillos donde el obrero empieza a situar que ya veremos si es cero cero o donde sea porque esto yo creo que lo más sencillo es colocarlo un poquito digamos a huevo entonces le vamos a decir que a partir de ese punto él tiene que ir sumando en esas posiciones un nuevo vector dos que si no me equivoco vamos a ver será primero en las coordenadas x vamos a querer que sea ese x que va haciendo aquí x cero por ejemplo en el primero en x cero directamente lo situará en ese punto inicial y a partir de ahí irá subiendo en columnas entonces vamos a decirle que sea en x por y ahora fijaos ladrillo.transform.localscale.x que es lo que acabo de poner aquí es el ladrillo.transform.localscale.x es el tamaño del ladrillo si recordáis el tamaño que hemos puesto 1.8 lo hemos puesto en local scale simplemente le estamos diciendo oye tienes que dejar ese hueco para que el siguiente ladrillo no se pegue no acabe encima más el espacio ¿entendéis? ese espacio entre ladrillos simplemente es eso y exactamente lo mismo hay que poner en cuanto a lo que es la la y que va a ser en este caso nosotros vamos a decir que sea el negativo vamos a empezar desde arriba menos y por exactamente igual ese ladrillo transform transform espacio aquí simplemente multiplicamos y en este caso va a ser en local scale y cuidado que aquí he puesto exponencial en vez de multiplicar y si no me equivoco yo creo que todo estaría simplemente punto y coma fijaos lo que hemos hecho es que crea va multiplicando por el número de filas y por el número de columnas el tamaño del ladrillo más el espacio que queremos del ladrillo ya digo que esto es un poquito esto no es porque yo me lo había sacado así de la cabeza esto es porque lo he pensado antes un poquito y he dicho vale vale simplemente pues oye esto es para que empecéis a manejar de que al final todo esto son operaciones numéricas que estamos trabajando a través del código y que intentamos siempre pues automatizar que no tengamos que hacerlo nosotros a pulso entonces fijaos al final esto que simplemente pues oye lo mejor que podéis hacer posiblemente sea copiarlo sin más nosotros lo que creamos es un vector 2 posición aquí simplemente es que ahora nosotros vamos a ir creando objetos de ladrillo copias de ese prefab en esa posición que va variando que va situando cada uno de los ladrillos entonces lo único que tenemos que decirle es que vas a crear distintos gain objects vamos a decir que sean los ladrillos real ladrillo real ya no es un prefab que está ahí guardado en el aire y va a ser a través de un método que se llama instanciar instanciar simplemente es que copia copia y pega el objeto ladrillo en el vector posición y además tenemos que decirles quaternion identity que básicamente eso es el tema de la rotación es para que no lo deje niquelado una vez ya tenemos hecho esto fijaos lo que hace es posicionar el ladrillo pero nos falta añadirlo a nuestra lista y para ello simplemente vamos a decir oye en la lista que llamamos pared añáde m es el ladrillo real vamos a ver aquí repito sé que es un poquito trabalenguas es todo un poco complicado pero al final es simplemente esto él dice oye ve revisando cada una de las filas y cada una de las columnas sitúa ese ladrillo en esa fila columna en esa posición coges el prefab y lo añades a la lista entonces simplemente es eso vamos a guardar y vamos a entender lo que hemos hecho simplemente nosotros aquí vamos a comprobar de que no hay ningún error de que carga aquí el script no tenemos ningún error y ahora vamos a crear aquí un objeto vacío que va a ser el origen pared y ese origen pared es donde vamos a situar nuestro pared manager perfecto fijaos que aquí lo único que nos faltaría sería primero tenemos que aquí arrastrar ese prefab es decir aquí decirle que el ladrillo es este objeto de prefab y vamos a decirle que por ejemplo pues en filas vamos a hacer cuatro filas y seis columnas y espacio pues punto dos por ejemplo entonces nosotros vamos a saber que a partir del punto donde esté este origen pared esto simplemente lo podemos posicionar aquí cambiando a esto desde este punto fijaos este donde esté en el momento en que le demos a play nos creará aquí cuatro filas seis columnas espaciado de este objeto que se repite fijaros simplemente le damos a play y ahora en teoría si no me equivoco pues si me equivocado al parecer vamos a ver que es el error ah perdón el error cual es hemos creado el método pero el método no se ejecuta en ningún momento vamos a decirle que en estar creamos el nivel perfecto vamos a guardar y ahora sí vamos aquí a lo que es unity y ahora vamos a intentarlo de nuevo ya a ver si esta vez hay más suerte y ahora sí fijaos nos crea aquí una serie entonces nosotros simplemente vamos a hacerlo un poquito más o menos vamos a colocarlo aquí le damos a play y aquí nos creará nuestra lista perfecto vamos a ver y vamos a situarlo un poquito más cuidado porque este es el punto digamos el de origen no es la esquina es donde se sitúa el primer ladrillo vamos a darle de nuevo a play y ya parece que hay más o menos y vamos a moverlo un poco y yo creo que ahí ya lo tendríamos y ahora simplemente comprobamos que podemos movernos que lanzamos la pelota y que vamos rompiendo ladrillos entonces ya con esto ya tenemos algo bastante bastante funcional entonces lo vamos a dejar ahora por ahora aquí y ya veremos en dos o tres vídeos que pueden quedarnos pues ya cosillas que vamos haciéndolo pues más complicado no para que esto tenga más gracia que vamos a dejar que vamos a dejar